Ande mejor de lo que parece cuando está la hierba. Por eso lo quiere estar ahí picoteando. Me lloro, que sueño. He estado durmiendo la siesta hace un rato. ¿Qué pasa? ¿Me asuste? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Vamos a ver. Vamos a ver. Pasito. Como sabemos hacer, si es que lo andamos perfectamente. Me dedica a andar también aquí. Bien. Bien. Eso. Venga, venga, hay que andar. Ahora se mantiene, está muy bien porque se mantiene, mantiene, está mucho en el aire. Eso quiere decir que ya tiene más fuerza allá de cuerpo, tiene más fuerza aquí y en las piernas. Es capaz de levantarse. Y es el ideal porque ella va a tener que andar con tres extremidades. La cuarta lo vamos a intentar, seguramente amputaremos, pondremos una prótesis. Pero lo ideal es que ella, como mínimo, con las tres pueda. Y ahora mismo, si os fijáis, la tiene completamente en el aire. Es una máquina. Es una máquina. Es una máquina. Es una máquina. Y ahora mismo, si os fijáis, es que la cabeza es una máquina. También parece que es una máquina. ¡Após! ¡Gracias!